Vamos a continuar con la Zambita Toda la gente va a ir a todos los bailarines Van a ir sacando el pañuelo Y preparándose la casa Eso es, hay mucha gente que está conectada, viéndonos Saludos para toda la gente de la Zamparanapeña de la Anochecida Muchísimas gracias por orientarnos este espacio Así que bueno, vamos a seguir cantando Y bueno, esto es así ¿Qué será el padre del carnaval? Cuando sueñan las cajas, siempre me pidan, pero cantar Cuando sueñan las cajas, siempre me pidan, pero cantar Es que voy, que vengo de querer Cuando sueñan las cajas, siempre me pidan, pero cantar Cuando sueñan las cajas, siempre me pidan, pero cantar Es que voy, que vengo de querer Cuando sueñan las cajas, siempre me pidan, pero cantar Es que voy, que vengo de querer Cuando sueñan las cajas, siempre me pidan, pero cantar Es que voy, que vengo de querer Cuando sueñan las cajas, siempre me pidan, pero cantar Es que voy, que vengo de querer Es que voy, que vengo de querer Y para cómoислar Y para cómo plutonar Y para qué cumplas Es que vamos a sentir Es que voy, que lo ¿Vamos? ¿Continamos? Bueno, saludito. Tenemos un saludo para la familia que se está mirando. Para la gente de todo el medio, para sus padres, Marco, Alicia. Y especial para mi familia, para Natalia, Agustín, Valentina, mis hermanos, Gustavo y Elena. Gracias a todos por estar conectados. A todos los amigos, saludos para todos. Para los hijos también, también un saludo grande. Estamos vencidos ahí en la casa a toda la familia. Para los papis que nos escuchan, los hermanos. Para nuestros hijos, Augusto, Bruno. La familia Bonanza, mi señora Verónica. Bueno, los chicos de ahí también. También para la gente del Este, la gente de Palmira. San Martín, Rivadavia, Agustín. Toda la gente linda que siempre nos acompaña. También los familiares de nosotros. Estiris, Florencia. Bien. Y también para todas las... O sea, siempre saludando a toda la gente. Nosotros nos estábamos presentando. Perdón. Acá siempre en Mendoza. Bueno. Nos toca ir a distintos departamentos. A todos esos amigos que hacemos por ahí. En el camino. Así que bueno. Continuamos. Acá también me dice... Perdón, Edu. Me dice todo para... Karina Spin. Karina Spin. Me dice. Un abrazo grande también. ¿Cómo? Ahí está. Bueno. Salud para toda la familia. Para toda la gente. Así como y todo. Vamos. Vamos. Salud para toda la familia. Dos ojos dicen que sí, los labios dicen que no, como quisiera saber, qué le dicen los corazón. Poderón o callar en Medio Tantando en otro caso, nunca dijiste que sí Has bien dicho que no, no creo yo resumir Pero sospecho que no, has aprendido a mentir Cuando te dices que no Si no te puede morir, te pondré a mi corazón Si no respondes que sí, a ti preguntaré a vos Si no te quedo, solita te quedaste Porque es la deuda de amor, un día vas a morir Aunque el mar se logra, llegando en tu paso Sé que te vuelves por mí, aunque me digas que no Aunque yo resumir, pero sospecho que no Hasta que sí, para que sí, cuando me dices que no No, 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 no Un día para saber si solo a ti, pues sí, cuando me derá O sea, ¿no?, no, 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 no ¿No? ¿Continuamos? Bueno. Unas poquitas cuyanas. Para la gente de San Luis, para mi primo, para mi abuela, para toda la gente que hace mucho que nos podemos ver. Así que continuamos chicos. Nos venimos para el lado de Cuyo, ¿no? Sí señor. ¡Cueca! Ponchero, cuando me podrán,ối llevarme hasta la casa. Ponchero, cuando me podrán, wild massive la casa. De mi toma de poli, que vive en la vereda alta, no piense en lo que no toca, porque el chino está con plata. Asalta a los muraderos, por tantas vinos y rapas, se canta del tabandín, ya que San Pedro me para. Y veo en los días de enlazo, de granitas por el mar, al fin le iremos pegando, a la casa en el panada, con títas, con chicharón, casi con títas al mar, con los bolsitos ricos, al finito y a mi casa. Música 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 Música